Tus ojos me enamoraron, es el primer momento que los vi Tus palabras me cautivaron, nunca pensé en lo que venía a sentir Pero llegaste a mi vida y cambiaste mis días Puedo dejarte ir, porque te quiero a mi lado A pesar de lo malo, quiero tenerte aquí conmigo Conmigo, yo te quiero tener conmigo Y ver juntos cada mal de mi ser Y es que a tu lado yo la paso bien Hasta el ser y me llevas al cien Y es que contigo no puedo perderte Entiéndote a ti, que más puedo querer No te conocía y me lograste enamorar Solo fueron días y ya no dejo de pensar Porque yo te quiero a mi lado a pesar de lo malo Quiero tenerte aquí conmigo Conmigo, yo te quiero tener conmigo Y ver juntos cada amanecer Y es que a tu lado yo la paso bien Hasta el ser y me llevas al cien Y es que contigo no puedo perderte Quiero tenerte a ti, que más puedo querer Conmigo, conmigo Yo te quiero tener conmigo Y ver juntos cada amanecer Y a pesar de la distancia aquí yo estaré Y a pesar de todo a tu lado me quedaré Porque no sé lo que es querer si no es a ti Porque yo sé que a tu lado soy feliz Que yo te quiero a mi lado a pesar de lo malo Y quiero tenerte aquí conmigo Conmigo Yo te quiero tener conmigo Y ver juntos cada amanecer Y es que a tu lado yo la paso bien Hasta el ser y me llevas al cien Y es que contigo no puedo perderte Tenerte aquí, que más puedo querer Marcha Conmigo 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 Conmigo